¡Vamos arriba! ¡Luz para el público de Sanse! Y llegó otro conciertazo. Era una noche muy esperada en las fiestas de Sanse. Una velada que evocaba auténticos himnos para varias generaciones. Un cartel con los secretos, modestia aparte y la animación intermitente y dicharachera del pulpo prometía aforo completo. Y así fue. En el anfiteatro del Parque de la Marina no cabía un alma más. El tiempo pasa y cómo pasa y cómo hemos cambiado todos. Pero qué más da, si son cosas de la edad. Modestia aparte con casi tres décadas de trayectoria. Desató la nostalgia y la jalana con su pop Guasón. Hola, nosotros somos Los Secretos. Hemos pasado una noche inolvidable en Sanse. En los Reyes, gente encantadora y estamos muy felices. Muchísimas gracias. Felices fiestas a todos. Que sea pronto, felices fiestas. Y qué decir de la melancolía ochentera de los secretos que trasladó al respetable al bulevar de los sueños rotos. Nos devolvió la mirada de los ojos de gata, clamó un déjame irrepetible y levantó al auditorio con otro elenco de temas inmortales. Y quien busque un homenaje excelso a un referente de la historia de nuestra música que se ponga pero a tu lado. La dedicatoria a Enrique Urquijo, otra de las joyas de la corona del grupo madrileño. Miles de fans y conciertos por todo el mundo. Y en la convocatoria otro invitado ya habitual a las fiestas de Sanse y en otras celebraciones por doquier. El Pulpo. Con su buen rollo y la vitalidad de su mesa de mezclas, el anfiteatro del Parque de la Marina culminó otra noche estupenda, la del 29 de agosto. Una de esas citas que nadie se quiere perder. Han recibido la ilusión con la que hemos venido a hacer este concierto. Me decía al alcalde Pulpo, que la gente se lo pase bien. Y yo creo que cuando vemos toda la gente que hay, como cantan, la gente le está dando todo y yo creo que misión cumplida. Tú ten en cuenta que son las canciones que forman parte de la banda sonora de toda la gente que nos ha venido a ver. Eso está repleto y la gente es feliz, que es lo más importante. Soy el Pulpo, Cadena Cope, Canal Norte Televisión. Un abrazo, gracias por vernos y sentir la música española. ¡Hasta luego!